Hola, soy Guillermo Molina y soy diseñador especializado en identidad visual. He desarrollado conceptos de marca, logotipos, ilustraciones y pósters para diversos clientes, utilizando siempre Adobe Illustrator, una herramienta indispensable para realizar todo tipo de proyectos de branding. El logotipo, la tipografía y la paleta de color, así como el mensaje que hay detrás de cada uno, caracterizan de forma única una marca y conforman su identidad visual. Adobe Illustrator es la herramienta preferida de todos los diseñadores gráficos para desarrollar la conceptualización estética de un cliente, tanto por su interfaz como por la funcionalidad de sus herramientas y paneles. Este software es como un gran estuche digital para crear cualquier ilustración, gráfico o tipografía. Con él es posible producir de manera ágil material para medios impresos o virtuales. Este Domestika Basics de Adobe Illustrator para identidad visual consta de seis cursos con los que aprenderás a dominar el programa desde cero, enfocándote en el desarrollo de la imagen de una marca y su identidad. Te guiaré a través de ejercicios prácticos como el diseño de un logotipo, un póster y la creación de la identidad visual para un cliente, desde la conceptualización hasta el arte final. Para empezar y arrancar motores, te enseñaré a instalar el programa y todas las partes que lo componen, para que puedas organizar el espacio de trabajo a tu medida. En el segundo curso, empezaremos a hablar del color y de la forma, elementos fundamentales de nuestro diseño. En el tercer curso, profundizaremos en estos conceptos, viendo herramientas avanzadas que te permitirán dar un paso más en tus diseños. En el cuarto curso, hablaremos de tipografía. Te enseñaré las herramientas que nos propone Illustrator para jugar con los textos. En el quinto curso, juntaremos todos los elementos creados anteriormente para dar forma a la identidad visual de nuestro cliente. En el sexto y último curso, hablaremos de los artes finales, de cómo exportar nuestras piezas para medios online y offline. Al finalizar este Basics, harás un Brand Book y serás capaz de enfrentarte a cualquier reto a la hora de construir la imagen de una marca. Para seguir mis pasos, solo necesitas un ordenador con Adobe Illustrator instalado y muchas ganas de trabajar. Orientar tu trabajo creativo al desarrollo de marca y conseguir buenos resultados para poder presentar a tus clientes. Domina Adobe Illustrator y aprende a crear la identidad visual de una marca.